Hola, mi nombre es Rocky. Soy un perro de raza Pointer que nací el día 29 de noviembre del año 2006 en Sevilla, España. Cuando era un bebé, viajé a Burgos para formar parte de mi familia humana. Desde entonces he hecho deporte y he paseado por el monte, la playa, pueblos y ciudades. Además he sido el primer perro no asistencial en entrar con permisos a hacer una visita al Hospital Universitario de Burgos. También he tenido diferentes pérdidas, tanto humanas como físicas, con un montón de emociones que he experimentado en esos momentos. Y es que un día todo cambió. El 13 de septiembre del año 2019 empezó mi nueva vida con tres patas. Durante este tiempo he aprendido que en la vida nos podemos quedar sin una parte importante nuestra, pero hay que seguir caminando. Y sin duda, hacerlo siempre dejando huellas bonitas. A veces la vida cambia por completo y tenemos que adaptarnos a lo que nos toca vivir. A través de estas páginas conocerás a Rocky y su historia. Una aventura en forma de vida cargada de superación, acompañamiento, logros, aprendizajes, nuevos comienzos, amor y muchos mimos. ¡Gracias! ¡Gracias!